De comienzo aprendí que el camino más difícil siempre es el mejor Las veredas las pateamos con el mismo rock and roll Seguimos acá en otro día para ser Otro guión bajo Diaparacer arrobalive.com.ar Es nuestra casilla de correo electrónico Y en la noche de hoy también tenemos para presentar material que nos ha enviado la banda Don Goyo Banda que estuvimos conociendo acá en otro día para ser Y que tenemos en exclusiva la presentación de su nueva canción Recién salidito del horno Chao campeón Una canción que pertenece al CD Fantasmas La banda cuenta con página en Facebook Facebook.com barra Don Goyo Rock También los pueden ubicar como Don Goyo Rock en Instagram Y además también los pueden ubicar en Spotify como Don Goyo Rock Vamos entonces a conocer lo nuevo de la banda Don Goyo Haciendo este tema que se llama Chao campeón Chao campeón Cada uno a un costado El sentimiento los quebró Esto no era lo esperado Yo lo siento igual que vos Mi mejoría te confunde Pero fue la mejor despedida En un abrazo largo se funden Los tres amores de mi vida Derrotado y de rodillas Desgarrado en el corazón La tierra, la tierra, la humedad y su semilla La riega del llanto de mi campeón La tierra, la tierra, la humedad y su semilla La tierra, la humedad y su semilla Ahora llegan Ahora llegan los recuerdos Y el llanto se transforma en risa Tus gambetas y momentos Tus gambetas y momentos La tierra, la humedad y su semilla 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 Gracias.